Bien, ya sabemos cuál es la condena de Daniel Sancho y no es la que te están haciendo creer los medios de manipulación masiva. Sí, porque posiblemente muchos estarán hablando de que Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua, ¿verdad? Esto es lo que habrás escuchado, pero no es así, no. La sentencia habla de pena de muerte conmutada a cadena perpetua. ¿Qué significa esto de pena de muerte conmutada a cadena perpetua? No es cadena perpetua, es pena de muerte conmutada a cadena perpetua. ¿Qué quiso hacer el juez pronunciando esta sentencia de esta manera? No te olvides que estás en un canal de psicología y aquí no te vamos a dar noticias e información, sino que vamos a analizar esa información para someterla al criterio de un psicólogo que observa la realidad desde el plano de la motivación, buscando, precisamente, las motivaciones que guían la conducta humana y las decisiones para que sean de una manera y no de otra. Y aquí, precisamente, vamos a analizar en este vídeo por qué el juez razonó de esta manera, qué es lo que hizo que conmutara la pena de muerte a cadena perpetua y, sobre todo, por qué le condenó a muerte con conmutación a cadena perpetua en lugar de condenarle directamente a cadena perpetua. Y esto tiene que ver con algo que pretende el juez, que pretende la justicia tailandesa, que no te han contado los medios de comunicación, no te ha contado ningún canal, porque, para lograr entenderlo, hay que mirar más allá de lo explícito, hay que mirar más allá de la sentencia, hay que leer entre líneas las intenciones. Obviamente, estamos en el campo de las hipótesis, pero hipótesis basadas, esencialmente, en un razonamiento desde el conocimiento de cómo funciona la mente humana. Si quieres saber por qué el juez conmutó la pena y por qué puso pena de muerte con conmutación en lugar de cadena perpetua, quédate conmigo porque lo vas a descubrir. Vamos con el vídeo. Así es, repito, obviamente estamos en el campo de las suposiciones, de las hipótesis. Vamos a ver, pero mi trabajo es ese. Mi trabajo como psicólogo, como me he especializado en lo que me ha llevado a hacer, básicamente, mi carrera profesional, mi experiencia profesional, es aprender a leer el comportamiento de la persona buscando las motivaciones, porque más allá de lo explícito, más allá de lo que se dice explícitamente o se hace explícitamente, muchas veces hay intenciones en el fondo que no son explícitas, que son implícitas, son escondidas, están ahí escondidas, ¿no? Pero que en la medida en la que seamos capaces de leer entre líneas, nos pueden dar una información muy importante para prever el comportamiento de esa persona en un futuro o para prevenir ciertas situaciones que pueden ocurrir. Y esto es lo que debería hacer ahora mismo la defensa de Daniel Sancho, es decir, los abogados de Daniel Sancho, porque esa sentencia puesta de esta manera va a condicionar radicalmente su plan inicial de apelar, porque sabrás que un juicio siempre tiene la posibilidad de ir en apelación, de buscar, digamos, una revisión en apelación para que se pueda obtener una mejora de la condena. Bien, eso todos los sistemas jurídicos, incluso de países no democráticos, lo tienen, ¿no?, de poder apelar a una sentencia de un juez. Bien, pero ojo, cuando el juez tiene las cosas tan claras, también utiliza determinados subterfugios o determinados recursos que le pone a disposición la ley para evitar o para disuadir al reo, por tanto, al condenado a gastar recursos innecesarios del Estado buscando, a lo mejor, una apelación o un recurso que, sin embargo, es inviable. Y aquí es donde vamos cuando analizamos esta sentencia. Primero, el motivo de la conmutación, ¿vale? La conmutación es básicamente porque Daniel Sancho ha colaborado con la justicia, admitió el asesinato, admitió ser el asesino desde el primer momento, dio hasta tres versiones, lo sabemos, en alguna lió, trató de cambiar las cosas, pero su primera versión fue muy clara. Él dijo que asesinó a Edwin Arrieta. Bien, entonces, esta es una forma de colaboración que ha permitido atenuar la pena de muerte. La pena de muerte que estaba decidida, ¿por qué? ¿Por qué estaba decidida la pena de muerte y no la cadena perpetua? Porque hubo premeditación, también, lo que sabemos de la sentencia. Todo esto ha sido analizado, y lo tienes en referencia a un directo que acaba de hacer Triun Arts, que la verdad que es quien mejor ha cubierto este caso desde el principio, y la verdad que ha sido el medio de comunicación que ha salido ganando entre todos, entre todos, por encima de los medios de manipulación masiva, del mainstream, de grandes cabeceras periodísticas que reciben miles y miles de euros en subvención para, al final, presentar noticias enlatadas, tergiversadas, fabricadas, manipuladas, relatos que, básicamente, son basura para nuestra cabeza. Bien, entonces, quiero dar la gracia, quiero aprovechar, dar las gracias a Triun Arts, en ese sentido, y al igual que Triun Arts, a Javi Olivera, a Laura Rodríguez, a Tuyupa, a gente que realmente ha trabajado muy bien sobre este caso. Bien, entonces, claro, aquí tenemos una premeditación que se comprobó. Entonces, un asesinato, además, con descuartizamiento, ocultación de cadáver y demostración de premeditación, implica, según el sistema legislativo tailandés, la pena de muerte. Ahora, esa pena de muerte ha sido atenuada, o mejor dicho, la palabra es conmutada, ojo, que no es un atenuante, es una conmutación, es decir, una transformación a cadena perpetua. ¿Por qué? Porque el asesino, además de haber mostrado premeditación, sí es cierto que, más allá de haber mostrado premeditación, también es cierto que trabajó y colaboró con la justicia. Básicamente, admitió el crimen a la primera, ¿bien? Entonces, digamos que tiene una concesión que le hace el juez que le condena, ¿bien? Pero, ojo, cuidado, ¿por qué entonces el juez hace esa conmutación en lugar de directamente darle cadena perpetua? Muy sencillo, porque no quiere que se blanquee la premeditación. Y aquí vamos a dos motivos principales, dos, ojo, son dos. El primero, entramos en el campo de las hipótesis, ¿vale? El primero, primera hipótesis, primer motivo, ¿vale? Porque el juez no quería que se blanqueara la premeditación. Es decir, que si la sentencia fuera directamente cadena perpetua, entonces eso sería decir que no hubo premeditación. Pero como esta sentencia quiere ser ejemplar también en certificar tal como han ido realmente los acontecimientos, no quiere que se niegue la premeditación. ¿Vale? Quiere que la premeditación siga estando ahí. No quiere que se borre el dato de la premeditación. Y entonces, como la premeditación implica la pena de muerte, pues entonces, ¿vale? Y este hombre ha colaborado, le vamos a conmutar, pero que quede constancia de que era una pena de muerte por la premeditación. De haber elegido directamente, haber condenado directamente por premeditación, digamos, por cadena perpetua a Daniel Sancho, el juez hubiese básicamente olvidado, tendría que haber olvidado ese elemento que es tan importante, la premeditación, para hacer justicia también con respecto a la verdad y con respecto a la víctima y a la familia de la víctima, que la verdad que siguen muy afectados y conmocionados tras un año, ¿no?, de sufrimiento. Bien. Pero tenemos otro segundo elemento. Y aquí es donde vamos que es súper interesante. Según tengo entendido y ha dicho Tuyupa, en el canal de Triun, ¿vale? El Triun tiene un directo de cuatro horas, no sabría buscártelo para ponerte el recorte, pero lo dijo Tuyupa, que en el sistema legislativo tailandés, apelar, ¿vale?, recurrir una sentencia, no implica necesariamente la mejora de la sentencia, implica una revisión de la sentencia, y que dentro de esa revisión de la sentencia pueden ocurrir cosas, pueden ocurrir cosas como que incluso la condena se eleve, ¿vale? Entonces, claro, no es lo mismo ir a recurrir a la apelación de una condena perpetua sin más, que a ir a apelación de una condena muerte conmutada a cadena perpetua. Porque el razonamiento del juez, yo creo que podría haber sido lo siguiente, te hablo en primera persona. Yo que soy el juez, he visto tu premeditación, tienes pena de muerte, he visto que has colaborado, te voy a reducir, te la voy a conmutar a cadena perpetua, pero cuidado. Cuidado porque la premeditación sigue ahí. Cuidado con no sentirte suficientemente agradecido y mostrarte tan altivo y arrogante como para recurrir esta sentencia y enfrentarte nuevamente a la justicia, creyendo que la justicia no ha sido justa contigo. Porque entonces, en el momento en el que revisemos esto, acuérdate de que estás condenado a muerte con conmutación. Y que entonces, si yo reviso esto, puedo repensármelo. Y como la condena es a pena de muerte y no a cadena perpetua de partida, entonces la revisión en apelación de esta sentencia, ojo, que tiene un grave riesgo para ti de acabar en pena de muerte. Es decir, que si tú te enfrentas, osas enfrentarte nuevamente a la justicia tailandesa, cuidado porque te estás arriesgando, te la estás jugando. Pero aquí te estamos haciendo una concesión. Este caso es muy mediático. Queremos dar una sentencia ejemplar porque además no es el primero que ocurre, no eres el primer español. Todas estas cosas, al final, un juez, está claro que no la incluye en una sentencia, pero pueden estar pululando ahí en su cabeza, por mucho que trate de apartarla. Pero de alguna manera, todo esto pone a la defensa de Daniel Sancho ante el grave riesgo de la apelación. Porque si va a recurrir esta sentencia, puede que exponga a Daniel Sancho a una revisión que pueda implicar incluso la pena de muerte, como para pensárselo. Por tanto, esa arrogancia que han mostrado los abogados de la defensa desde el primer momento, esa falta de arrepentimiento del mismo Daniel Sancho, esa actitud de gente que viene del primer mundo, que tiene una autoridad moral, una superioridad moral, como para decirnos a nosotros cómo tienen que ser las cosas, y que un país no tiene que tener pena de muerte, y que no somos democráticos, y toda esa basura. Nosotros somos soberanos de nuestro país. Así que cuidado, cuidado porque queremos, hemos dado una sentencia ejemplar, este caso es muy mediático, Tailandia tiene turismo, no queremos más problemas, pero cuidado, cuidado porque si te enfrentas a una apelación, si intentas recurrir a esto argumentando que la justicia no ha sido justa contigo, cuidado porque puedes salir perdiendo, ¿no? Este yo creo que puede ser el mecanismo mental que puede haber seguido el juez al poner esa conmutación. Además, hay que considerar que Daniel Sancho no ha, por pese a que haya reconocido el delito, no ha mostrado nunca arrepentimiento, ¿no? Por tanto, si es cierto que podría recurrir, pero ¿en base a qué? Si no ha mostrado arrepentimiento. Otra cosa que hubiese mostrado arrepentimiento previamente, entonces recurre diciendo, oye, que hemos mostrado arrepentimiento. Pero que ahora se arrepienta, por ejemplo, muestra arrepentimiento, y que entonces busquen una revisión, veremos, veremos porque no sé hasta qué punto incluso, la revisión de la sentencia, la apelación, permite incluir más elementos al sumario, como puede ser el arrepentimiento ahora, a posteriori, ¿no?, de Daniel Sancho. Desconozco si ese procedimiento se puede dar. Quizá aquí podría decirnos algo Tuyupa, o algún experto en justicia tailandesa, ¿no? Pero esto básicamente es lo que tenemos, y este es el motivo psicológico por el cual creo que el juez de Tailandia ha puesto a Daniel Sancho una condena a muerte con conmutación en lugar de ponerle una cadena perpetua directamente. Porque en el fondo, si ellos siguen con esta idea concebida, premeditada también, ¿no?, porque los escuchábamos ya antes de la sentencia diciendo que iban a apelar, que cualquier sentencia iban a apelarla, ¿no?, sí o sí que iban a apelación. Ahora tendrán que pensárselo. Fíjate lo importante que es utilizar la psicología de la motivación, ¿no?, de las intenciones humanas para obtener esta información. Porque de no tener esa información, la defensa de Daniel Sancho podría cometer un grave error y exponer a Daniel Sancho a un grave riesgo apelando. Pero fíjate que disponiendo de esta lectura, tal vez podrían reflexionar más y valorar hasta qué punto quedarse como están, en lugar de forzar un tipo de justicia que ya ha mostrado que es incorrumpible, que no se anda con fabricaciones de realidades, que no se compra relatos paralelos como los medios de comunicación españoles y que es muy diferente de lo que tenemos aquí en España. Esta es mi conclusión, este es mi punto de vista y, bueno, aquí te quiero lanzar una serie de preguntas. Primero, ¿crees que esta realmente es la intención del juez? Es decir, evitar que la defensa apele y recurra a la sentencia. ¿Crees que hay otros motivos detrás? Y sobre todo, ahora que lo has visto aquí, demostrado en este vídeo, hasta qué punto es útil no quedarse con simplemente lo que dicen y hacen las personas, sino mirar más allá y explorar las motivaciones recónditas detrás de una decisión, de una declaración o de un comportamiento. ¿Crees que es valiosa esa información que se puede obtener para tomar mejores decisiones? Si es que sí, entonces estás en el canal adecuado. Suscríbete si no estás suscrito o suscrita, pero además, tal vez es bueno que te hagas miembro del canal porque van a salir vídeos específicos sobre estos mecanismos, sobre los mecanismos mentales que están ocultos detrás de nuestras decisiones y que nos llevan a veces a tomar decisiones erróneas y también nos llevan a veces a ser víctimas de aquellos que conocen esos mecanismos y los utilizan, los explotan para servirse de nosotros y manipularnos con el fin de obtener ellos ventajas para sí. Si quieres todo eso, si quieres acceder a esos vídeos extra, al menos uno cada dos semanas, con la membresía más básica, ya vas a tener esa posibilidad. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita, hazte miembro y nos veremos en el próximo vídeo. Gracias.